¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película de las que nos gusta darle caña. Así que, hoy hablaremos de... Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. ¡Dentro vídeo! Estamos en el año... bueno, no sé por qué no lo dicen. El caso es que estamos en un orfanato donde viven Claire y Chris Redfield. Mientras dormían, alguien toca a Claire y sale huyendo. ¿Pero por qué duermen juntos? ¿No había más camas? La chica se ha desvelado después de que la cosa esa la hubiera tocado y la encuentra dentro de una tienda. Su nombre es... espera, que le doy la vuelta a la imagen. ¡Eso es! Se llama Lisa Trevor y justo cuando Claire entra en la tienda, aparece el Dr. Birkin que casualmente pasaba por allí y la manda a dormir. Que por cierto, ahora sí duerme sola. Estamos ahora en 1998, donde Claire, tras hacer autostop, viaja en un camión con un zampa hamburguesas y su perro. El camionero tiene las manos muy largas y eso hace que se distraiga y atropelle a una chica. A todo esto, el tragaldaba llevaba la hamburguesa en la mano, pero al momento de manosear a la muchacha, ni tenía hamburguesa ni nada. Aunque luego la vemos en el salpicadero, pero... ¿Dónde están Claire y el camionero? ¿El camión se conduce solo o cómo va esto? Resulta que la atropellada es una zombie, que sorprendentemente se levanta y se va. ¿Desde cuándo los zombies no atacan a la gente? Es un misterio. Muy misterioso. El perro sabe abrir la puerta del camión y se pone a lamer la sangre del zombie. Total, que se van de la ciudad. Conoceremos ahora a otro protagonista, Leon. Leon S. Kennedy. ¿La S es de soplapollas? No, la S es de sobao, que se pasa media película durmiendo el tío inútil. También tendremos a Jill Valentine y a Wesker. La camarera empieza a sangrar por un ojo y dice que lleva así un par de semanas, pero ni va al médico ni nada. Claire ha llegado a Raccoon City y luego al camionero le muerde su perro, que parece estar zombificado. Claire llega a casa de su hermano, pero no parece haber nadie. Lo raro es que la muchacha llevaba la capucha puesta, pero luego no. La chica entra fácilmente en la casa, que para ser la de un policía, ¡menuda mierda de seguridad! Por lo visto sí que estaba Chris, y gracias a él nos enteramos de que Claire escapó del orfanato y que ha estado 5 años sin ver a su hermano, el cual parece ser que tuvo el apoyo de Birkin. Claire le cuenta lo ocurrido en la carretera, y le pone una cinta VHS de alguien que conoció en un chat, Ben Bertolucci, en la cual dice que están envenenando el agua y la gente está enfermando. También menciona un incidente, pero no aclara a qué se refiere, con lo que Chris no se cree nada y se va a trabajar. Mientras tanto, Birkin recibe una llamada que entendemos está relacionada con el supuesto incidente, con lo que le dice a la familia que tienen que irse y comienzan a sonar sirenas en la ciudad. Pero si esto es por el incidente, ¿cómo lo supo Bertolucci antes que Birkin? Porque Birkin trabaja para Umbrella. Por cierto, el oso de la niña parece que tiene vida propia, ¿eh? Claire recibe la visita de una calva malvada. Además, el hijo de la vecina se cuela en la casa y la madre entra sin llamar. Tras librarse de ella, Claire se lleva la moto de su hermano y se larga de allí. Parece ser que lo que hay en el agua enferma a la gente, los deja calvos, enloquecen y se transforman en zombies. Aunque esto no cuadra con la chica de la carretera, ya que tenía mucho cabello y no iba atacando a la gente. Mientras tanto, en la comisaría los policías están muy tranquilos, a pesar de las sirenas que suenan por toda la ciudad y que el comisario les dice que no tiene ni idea de lo que está pasando. Wesker recibe un mensaje que dice que el momento ha llegado y que mire en su taquilla. El jefe Irons les pone las pilas y envía a esta pandilla de vagos a la mansión Spencer a averiguar qué pasó con el equipo Bravo, que ha desaparecido, y comprobar si tiene algo que ver con la alarma. En su taquilla, Wesker encuentra una Palm Pilot, en la que se indica que Raccoon City será destruida a las 6. Por el poder de la casualidad, Claire se encuentra con Birkin, lo que facilita al guionista meternos un flashback donde vemos que se llevaron a Claire, con la cual intentaron experimentar. No sabemos por qué, pero el camionero sigue por Raccoon City. Estaría buscando una hamburguesería o algo, vete tú a saber. Además que lleva ahí más de una hora, porque llegó antes de medianoche, y ahora ya son la 1 de la mañana. El caso es que ya debería estar en la carretera, porque el trabajo de este tío es llevar el camión cisterna con combustible a otro lugar. Vamos, que por eso le pagan. Total, que vuelca frente a la comisaría con explosión incluida, y el pellizca bombillas de Leon no se entera de nada, lo cual no hay quien se lo crea, porque esto es peor que lo de la fiesta silenciosa de la serie de Chucky. En fin, que el camionero zombie en llamas entra en la comisaría y el jefe se lo carga. Pero vamos a ver, ves a un tío en llamas, y lo primero que se te ocurre es dispararle. Es para que no sufra, ¿sabías que era un zombie? Pero es que encima le ordena a Leon cerrar las puertas por si hubiera más. ¿Más qué? ¿Más zombies? ¿En qué momento has visto antes un zombie? Es que vamos a ver, señor guionista, esto no hay por dónde cogerlo. El comisario decide irse de allí y deja a Leon al cargo. ¡Ay, por Dios, que van a morir todos! Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. Los policías van en helicóptero camino a la mansión Spencer, y ven el coche del equipo Bravo, que tiene unas marcas de garras que pueden ser de un Licker o de un Hunter, pero nunca lo sabremos. Tras seguir un rastro de sangre, que se supone que es de alguien del equipo Bravo, llegan hasta la mansión, y allí tienen la idea más original que haya existido nunca en una película de terror. ¡Separarse para investigar! El comisario intenta huir de la ciudad, pero los soldados de Umbrella le dan la bienvenida a disparos, con lo que el jefe regresa a la comisaría. Allí se encuentra un perro CGI, el del camionero, que no sabemos ni cómo sobrevivió a la explosión ni cómo está ahora en la comisaría. Y hablando de CGI, sí, es bastante pocho, aunque hay que tener en cuenta que esta película tuvo mucho menos presupuesto que las anteriores. Que por cierto, si no os viste los vídeos anteriores de Resident Evil, pausa el vídeo y pincha aquí. Total, que llega Claire y salva al policía. ¿Cómo llegó hasta aquí? Pff, ni idea. Regresamos a la mansión, donde Wesker está más interesado en cumplir su misión siguiendo las indicaciones del plano de la Palm, que de encontrar al equipo Bravo. Podemos ver que el zarambute tiene la Palm Pilot a más altura que el arma, aunque luego es al contrario, incluso está tapando la visión de la pantalla. Chris y su compañero se encuentran a un zombi zampándose a Marini, del equipo Bravo, así que se cargan al calvo malvado, pero no pueden hacer nada por salvar la vida de su amigo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que el zombi se ha teletransportado, ya que antes estaba junto a mueble. Además, tiene la mano izquierda arriba, mientras que en el plano anterior la tenía abajo. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Hasta los zombis lo hacen todo mal! De repente llegan zombis en oleadas, que vete tú a saber de dónde salieron. Así que Richard... muere. Pero ojo a esto, que este es uno de los errores más claros de la película. A Richard le ataca un zombi con jersey, y al cambio de plano, lleva puesta una bata blanca. ¡Cutres chapuceros! Wesker continúa siguiendo los pasos de Palm, y tras tocar unas notas en el piano, se abre una puerta. Mientras, al piloto del helicóptero le atacan los zombis alopécicos, y se estrella en la mansión. Que digo yo, que cuando le atacaron, arrancó el helicóptero, despegó, y luego se estrelló, ¿no? En la comisaría, Claire y Leon buscan armas. ¡Anda tú! ¡Dame la escopeta a mí y ponte el chaleco! ¡Inútil! Por el poder de la casualidad, en una de las celdas está Ben Bertolucci, que aparte de robarle el arma a Leon, le dice que la policía les habrá vacunado o dado una medicación para que no se hayan infectado. En la celda había un zombi que se carga al conspiranoico. Luego intenta zamparse a Leon, pero por el poder del oportunismo, Claire salva al Melenas. Resulta que el zombi vuelve a levantarse, pero por algún motivo que a día de hoy nadie sabe, Leon se convierte en Rambo. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. Wesker y Jill Valentine siguen vivos tras la explosión provocada por el helicóptero, y Wesker le cuenta a Jill que hace unos meses contactaron con él para conseguir información de Umbrella para hacerla pública, pero les interrumpe un zombi. Esto no lo entiendo. Vamos a ver, vacunaron a los policías. ¿Pero no vacunaron a los soldados de Umbrella? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenía la vacuna 5G o cómo va esto? En fin, que Wesker sigue con su misión. Los zombis consiguen entrar a la comisaría, y Claire y los demás salen por el muelle de carga y se refugian en el orfanato, ya que por lo visto hay un pasadizo que les llevará a la mansión Spencer, aunque allí se encuentran a Lisa Trevor, pero algo captura al comisario, que muere. Resulta que fue un leaker, aunque gracias al poder de la casualidad aparece por allí Lisa y se lo carga. Claire le pide al engendro que les guíe hasta el pasadizo, que es un ascensor que está tras una pared. Y además, ¡ella tiene las llaves! Al mismo tiempo, en la mansión, Chris se deshace de varios zombis, incluso se encuentra a Marini. Pero vamos a ver, ¿no dijo Bertolucci que a los policías les habían dado algo para que no les afectara el virus? ¿Por qué este policía es un zombi? Total, que cuando parece que se lo va a zampar, le rescata a Jill... ¡Por el poder de la casualidad! ¡Por el poder de la casualidad! Después de bajar por el ascensor, a Claire le da por poner en marcha un proyector en lugar de buscar una salida. Y nos encontramos con la enésima referencia a los juegos, en este caso a los hermanos Ashford. Según cuenta Claire, experimentaban con los niños del orfanato e intentaron llevársela, y por eso escapó. En fin, que la chica recuerda que tiene que encontrar a su hermano y se van. Birkin ha ido al laboratorio a por muestras de los virus. Lo que no entiendo es por qué ha metido a su familia dentro con un zombi abierto en canal. ¡Menudo trauma para la niña! ¡Padre del año! Por allí aparece Wesker reclamando el virus, pero claro, Birkin se niega, y en el tiroteo resultan heridos los dos. La mujer de Birkin le lleva los viales del virus, e intenta defenderse, pero... sale mal. Cuando la mujer le dio el maletín a Birkin estaba cerrado, pero al cambio de plano lo vemos abierto. La niña apunta a Wesker, pero en otra casualidad más, Jill llega a tiempo y le dispara. Este les dice que destruirán Raccoon City, pero que hay un tren que les permitirá huir. Total, que Wesker se muere. Resulta que Birkin se inyectó el virus y ahora está mutando, así que ataca a Chris, que no puede hacer nada contra él. Y en otra casualidad más, aparece Claire que le salva. Quedan 5 minutos para que Raccoon City salte por los aires. Afortunadamente han conseguido llegar al tren. Leon adivina cómo hacerlo funcionar. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. Y justo a las 6 la mansión Spencer se hunde al estilo Castlevania, al igual que el resto de la ciudad. Es decir, no bombardean la ciudad. Lo que me lleva a pensar, ¿tenían explosivos bajo la ciudad para destruirla si se diera el caso? ¿Cómo lograron que se hundiera? Se supone que con esto controlarían el virus, ¿no? ¿Hola? ¿Os recuerdo que había un zombi a las afueras de Raccoon City dándose paseos? La onda expansiva hace descarrilar el tren, momento que aprovecha Birkin's EGI para atravesar el techo y que parece la pesadilla de un tripófobo. Chris intenta detenerlo, pero se queda sin munición. Así que la única solución que les queda es Leon, que aparece con un lanzacobetes y... ¿desintegra al bicho? ¿Y de dónde sacó el lanzacobetes? ¿Está hoy tirado en la cabina del tren? Eh, cara de random, no sabes nada. Es que eso es un homenaje al videojuego porque hay armas por el suelo. Que sí, que sí. ¿Y dónde demonios se metió Jill mientras combatían al monstruo? Bah, da igual. La película termina con los supervivientes saliendo del túnel. ¿Seguro? Pues no, porque hay unos poscréditos en los que Wesker sigue vivo. Resulta que Ada Wong fue la que le contrató para que robase el virus. ¿Pero en qué momento fue a por el cadáver? ¿Cómo demonios consiguió sacarlo de allí? El caso es que a Wesker le molesta la luz y ya tiene una excusa para llevar las gafas de sol como en los juegos. Fin. Si te ha gustado el video, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.